¡Venga, viene mi loca! Mi loca pa' recordar, mi loca sentimental Otra se queja llorar, yo cantaba la otra Tu avanza es de todo, nunca dijiste por qué Yo lejos, suelo pensar, que voy a traer de mujer ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Y la semana del público! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 Mi luna que hizo toques es mi luna de portación Mi luna para que tú la gente descubra el sol Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirme que si a veces son para brindarte Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' decirte bien, barón Pa' olvidar a gramos porque Ella te vayas con el sol No lo sepan nunca, tal vez No lo pegas 게 tan bien Que si a veces son para brindarte Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' decirte bien, barón No olvidar a gramos porque Ella te vayas con el sol Tal vez no lo sepan nunca, tal vez No lo pegas 게 tan bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vin a Cuba! ¡Vin a Cuba! ¡Vin a Cuba la noche! ¡A la línea! ¡Aire Cuba! ¡Aire! ¡Vamos! Mi loca que me souuks mi loca de vocación Mi loca para que nunca arrancaste tu corazón Pa'que vuelvas tu conocer y te vayas con el sol pa' decirme que si ha beso para brindarme Pa'l걸 a quererte mucho valor A hacerse bien, balón, pa' olvidar a grandes Porque ya te perdoné, tal vez No lo sepa nunca, tal vez No lo puedas ver, tal vez No lo sepa nunca, tal vez No lo puedas ver, tal vez No lo sepa nunca, tal vez No lo sepa nunca, tal vez No lo sepa nunca, tal vez Sí, señor